Un encuentro con Dilma Rousseff en Brasilia, primera escala de la gira de Barack Obama por América Latina que comienza en Brasil. El gigante de América del Sur está en pleno boom económico con un crecimiento del 7.5% en 2010. Podría ser inspirador para el presidente estadounidense cuyo viaje a la región tiene como prioridad relanzar la economía de su país. Obama firmará una serie de acuerdos comerciales con su homóloga brasileña y podría visitar una favela de Río de Janeiro, Cidade de Deus, que los servicios secretos de Estados Unidos y Brasil inspeccionaron esta semana. Luego, en Santiago de Chile, Obama tiene previsto reunirse con el presidente Sebastián Piñera. Chile es uno de los siete países latinoamericanos que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Acuerdos cruciales para el presidente Obama que pretende duplicar las exportaciones de su país de aquí a fines de 2014. Obama cerrará su gira regional con una visita a Mauricio Funes, presidente de El Salvador. El pequeño país de América Central, situado entre Guatemala, Honduras y Nicaragua, está sumido en la violencia de los cárteles que controlan el tráfico de armas y drogas hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense decidió cumplir con esta gira de cinco días a pesar de la crisis en Japón y Medio Oriente.